Gracias, buenas tardes, así es, a menos de siete horas para que venza el plazo para que los partidos políticos presenten su informe sobre los gastos de campaña. El reporte de la Fuerza del Pueblo, así como el de otros partidos y candidatos, no figura en el portal habilitado por la Junta para esos fines. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana criticó que algunas organizaciones políticas esperen hasta el último momento para suministrar los reportes. No hay una cultura aquí de entregar, de informar, realmente, esto es una novedad realmente, que los partidos tengan que hacer ese proceso. Creemos que eso es parte de la transparencia y de la obligación de rendir cuentas que tienen los partidos y todas las instituciones que reciben fondos públicos, por lo que esperamos que ellos puedan cumplir con ese requerimiento. Los datos difundidos el jueves por la Junta Central a través del panel de fiscalización electoral, que indican que el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, gastó 777 millones y el del PLD, Abel Martínez, unos 328, son cuestionados por la organización no partidaria, que asegura que, de acuerdo a un monitoreo de observación electoral que realizaron en el mes de abril, los seis principales partidos gastaron más de 280 millones de pesos solo en el renglón de publicidad. Pero realmente es mucho más recurso. Es un tema pendiente que tenemos cuando se aborde de nuevo la reforma a la ley electoral y a la misma ley de partidos, porque no es posible en un país donde existen tantas necesidades, tantos problemas que resolver, tantas calamidades que es necesario enfrentar como políticas públicas, que se esté gastando tantos recursos en campaña. Miembros de la sociedad civil piden a la Junta Central Electoral hacer cumplir la ley con los partidos que no cumplan con sus informes de campaña dentro del plazo establecido por la ley. Participación Ciudadana dijo que está a la espera de que los partidos concluyan la publicación de sus informes para dar a conocer su reporte final sobre los gastos de campaña. Es la información. Retorno contigo al estudio.